hola mis amigos hoy les quería mostrar una floración de mi único catacetum una floración de este año y esta planta tiene 15 flores es su segunda floración la floración de otro año les he mostrado aquella floración estaba con seis flores estoy muy muy satisfecha la planta crece muy muy bien está bastante grande y sus flores son fascinantes maravillosos me gustan mucho me gusta mucho ese color pero este año las flores son un poquitín más claras que el año pasado pero me gusta mucho es que le ha cambiado de sitio pues es evidente que su calor depende de la luz pues no voy a amastrar la planta porque es demasiado grande y me cuesta hacer este vídeo con un bien fondo pues no voy a hablar de su mantenimiento es que voy a dejar un enlace a mi previo vídeo donde dije toda la información de cómo la mantengo pues aquí son las flores pues gracias por ver este vídeo y hasta la próxima gracias